Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV, como siempre es un gusto presentarles lo mejor del deporte guatemalteco. Hola Alan, bienvenido, ¿qué tenemos hoy en el programa? Hola Majo, hoy tendremos a la campeona centroamericana de marcha, Yasuri Palacios, y también nos acompaña Mauricio Sotomora. Nos hablará acerca de los proyectos de apoyo para los atletas de segunda y tercera línea de SEDAG. Así es Alan, y si ustedes quieren conocer un poco más sobre el voleibol de sala, les presentamos un reportaje que nos preparó Alan para que conozcan más detalles y ustedes también puedan formar parte de este deporte. Así que, iniciamos. El voleibol es uno de los deportes de conjunto más practicados en Guatemala. Afortunadamente, en nuestro país existen muchas posibilidades para practicarlo. El voleibol es un deporte con mucha actividad. En Guatemala se juega la Liga Metropolitana, en el gimnasio 7 de diciembre llamado Alfonso Gordillo, con equipos que van desde la Liga Mayor hasta la Cuarta División. Y es una liga que tiene juegos todas las semanas, en la rama masculina, en la rama femenina. Además, se disputan diferentes torneos durante todo el año. El torneo incremento, el torneo de copa, el torneo de liga y el torneo navideño. Es un fin de semana cargado de voleibol. Las tres canchas, afortunadamente ahora, también tenemos sedes por fuera del gimnasio. Y todos los equipos llegan a practicar su deporte y también, a veces, bueno, en algunas sedes ya se deja ingresar público. También en las canchas de la federación existen academias semanales de voleibol, donde los más pequeños pueden practicar este deporte. El voleibol es un deporte con mucha tradición. Y tú, también puedes formar parte de esta gran familia. Actualmente la Academia Mintonete, que es de la Asociación Departamental de Voleibol de Guatemala, tiene dos sedes para los que desean incursionarse en este deporte. Empezamos a las 7 de la mañana, los días sábados, y terminamos a la 1. Si quieren más información acerca de esta disciplina deportiva, puedes llamar a los números que aparecen en pantalla o visita el sitio web de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala. Yasuri Palacios es la actual campeona nacional de marcha que con increíbles logros, récords y medallas ha puesto el nombre de Guatemala en lo más alto. Y hoy nos acompaña en el set para platicarnos sobre su trayectoria deportiva y sobre su deporte. Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Majo, agradezco la oportunidad que me han brindado el día de hoy al hacerme esta entrevista. Pues la verdad es un gran honor estar aquí con ustedes presente. Para mí también, tenerte como invitada y poder hacerte esta entrevista para que más personas conozcan tu trayectoria deportiva. Pero primero quería felicitarte porque el año pasado fue un año increíble siendo campeona en tu categoría del NACAC, también imponiendo récord NACAC, que es súper importante. Y este año siendo campeona centroamericana mayor en tu deporte, siendo tan joven. ¿Qué significó todo esto para ti? Pues para mí, tanto en mi carrera deportiva como en mi vida personal, son logros bastante grandes para mí. Muy importantes, me han dado unas alegrías inmensas. Y pues también cabe resaltar que todo esto es en base a disciplina, ¿verdad? Y el apoyo que me han brindado mis padres y mi entrenador. Sin duda. Hablando sobre tus triunfos y viendo hacia atrás, se nota que eres una persona y un atleta que se traza metas y que, por supuesto, hace todo lo posible por alcanzarlas. Eso me imagino que te lo ha dejado al deporte y también las personas que te inspiran. Así es. A mí me gusta bastante trabajar conforme a metas, colocarme metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? E irlas cumpliendo paso a paso. Una de las principales personas que me han inculcado esto ha sido mi papá. Tanto a mi papá como a mi mamá. De que uno tiene que fijarse en un objetivo y trabajarlo más fuerte, con constancia y ser muy disciplinados para llegar a lograr cada meta que no se propone. ¿Y te imaginabas ser campeona nacional siendo tan jovencita? Pues sí, la verdad sí. Desde que inicié en mi carrera deportiva, cuando tenía aproximadamente 10, 11 años, siempre me he destacado por ser una persona que le gusta pelear y ser siempre el primer lugar. Entonces, sí, eso me caracteriza bastante. Y sí, desde que inicié, mi sueño siempre fue llegar a ser la campeona nacional mayor. Bueno, ¿y ahora también vas a cumplir o puede ser que llegas a cumplir uno de tus sueños participando en el campeonato mundial mayor de atletismo en Estados Unidos? ¿Hay posibilidad de participar o vienen otras competencias antes? Pues está la posibilidad de poder participar ahí, más sin embargo, aún tengo una competencia en Dudinzi de 35 kilómetros, en donde iré a buscar ratificar la marca que logré en el campeonato nacional de marcha celebrado en San Jerónimo Baja Verapaz. ¿Y cuáles son tus marcas actualmente y para qué te estás preparando? Pues mis mejores marcas en 10 kilómetros, tengo 46 minutos 54, en los 20 kilómetros tengo una hora 36.54 y en los 35 kilómetros que esta marca la realicé en mi debut de la distancia es de 2 horas 53.03. ¿Y cómo te estás preparando para estas competencias y para el mundial? ¿Cómo son tus entrenos actualmente? Pues más que todo por la distancia y por la categoría, los entrenamientos ahora se han puesto un poco más fuertes, ¿verdad? Normalmente yo empiezo mis entrenamientos a las 5 de la mañana, mi entrenador trata la manera de trabajar los fondos entre los días martes, jueves y sábado y los días que quedan de por medio de ir trabajando un poco lo que es la técnica o un poco la velocidad o bien para podernos recuperar de los trabajos de fondo. Luego por la tarde yo tengo otro segundo entrenamiento que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 4. A partir de las 4 de la tarde yo empiezo a trabajar con quien es mi preparador físico para poder ir afinando otros detalles que me ayudan en la marcha. Muy bien, te felicito porque sin duda eso dará resultados en todas estas competencias que vienen adelante. Pero también además de ser campeona nacional, de ser una referente en el deporte, estudias derecho. No sé si eso es presión o es una motivación. ¿Cómo lo manejas? Así es, estudio lo que es ciencias jurídicas y sociales. Pues al llevar una vida prácticamente de dedicarme al deporte y al estudio, ya me he familiarizado bastante con este horario de llevar tanto el estudio con el deporte en un mismo rumbo. Entonces, trato la manera de cumplir lo más que pueda con las tareas y en los tiempos libres de leer los libros que me corresponden o de realizar los pendientes que tengo entre cada clase. ¿Cómo ha cambiado el deporte tu vida? Has tenido la oportunidad de viajar, de conocer distintos países, pero ¿cómo te ha cambiado tu deporte, que es la marcha? Pues el deporte me ha cambiado un montón mi vida en un lado positivo, ¿verdad? Me ha dado bastantes amistades, me ha dejado bastantes conocimientos y también le debo lo que es la disciplina, ya que sin disciplina en el deporte uno no puede lograr las metas que se traza. Entonces, siento que sí ha influenciado bastante en algo bueno en mi vida. Entonces, sí, ha sido un aporte bastante positivo el que ha hecho. Chesuri, como toda deportista, todos se trazan metas, sueños que quieren alcanzar, pero ¿cuál es tu mayor sueño o anhelo con el deporte? Mi mayor anhelo en el deporte es algún día llegar a ser la mejor marchista de Guatemala, ¿verdad? Tengo como referente en la marcha a Mirna Ortiz, es la marchista a la que yo más admiro. Entonces, espero algún día llegar a tener los mismos triunfos que ha logrado y, pues, ¿qué deportista no ansía poder llegar a unos Juegos Olímpicos? Entonces, aparte de poder realizar lo mismo que ha realizado la persona que yo más admiro, que es Mirna Ortiz, también ansío bastante llegar a unas justas olímpicas. Sí, sin duda, esperamos verte ahí. Ya viene París 2024 y esperamos poder tenerte como representante de nuestro país. Para cerrar esta entrevista, estamos en el mes de la mujer. Qué increíble poder entrevistarte y poder hablarle a más mujeres a través de la pantalla. Y quiero que les des un mensaje porque tú eres un referente que en el deporte se pueden lograr los sueños y también en la vida personal. ¿Qué le dirías a todas y a todos los que nos ven a través de Pasión por Guatemala TV? Pues, el mensaje que yo le quiero dar a todas las personas que están viendo esta entrevista es que luchen por sus sueños. Por más difícil que sea la meta o el sueño que ustedes se tracen, siempre con disciplina y perseverancia la van a alcanzar. Sé que siempre van a haber comentarios negativos o alguien que va a querer desanimarlos, pero no. Lo que importa es que ustedes tengan la convicción de que ustedes pueden llegar a lograr la meta que se están trazando. Entonces, todo es cuestión de disciplina y perseverancia y seguramente van a poder alcanzar esa meta. Muchas gracias, Yasuri, por ese mensaje. Fue un gusto conocer más de ti y que también motives a más personas a ser parte del deporte. Y te deseamos mucho éxito en las competencias que vienen. Gracias. Gracias. El apoyo para los atletas guatemaltecos que inician su carrera es fundamental para el desarrollo deportivo y personal. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña en Pasión por Guatemala TV, Mauricio Sotomora, director de los proyectos de apoyo para el éxito deportivo de segunda y tercera línea de los atletas de CDAG. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alan? Es un gusto saludarte, estar acá y platicar de lo que hacemos día a día y tratar de beneficiar a los atletas de segunda y tercera línea, como bien lo mencionabas. Pero es importante para que los atletas en sí, los padres de familia y la población en general conozcan ese apoyo que se le da a los atletas nacionales. Sí, definitivamente hay programas que sirven para apoyar a los atletas y uno de ellos es el programa Retención de Talento, que es el más conocido, es el que más tiempo lleva. Un programa que inició a finales del 2016, ya tiene más de cinco años de estar funcionando. Y también tenemos otro programa que es el de campamentos, fogeos y competencias, que busca brindarle al atleta ese rosa que tiene que tener, sobre todo internacionalmente, para cuando se vuelva mayor, pues ya tenga cierta experiencia como un atleta de alto rendimiento. Hablando del programa de retención de talentos deportivos, ¿en qué consiste ese programa? Uno de los principales beneficios y una de las preocupaciones por CDAG es que al ser atletas y se les está exigiendo físicamente, pues también tienen que estar en óptimas condiciones para competir. Entonces hay un seguro de gastos médicos que los cubre por cualquier lesión, accidente, enfermedad. Y ese es uno de los beneficios que administramos nosotros cuando ya sea el médico de ciencias aplicadas al deporte o cualquier otro entrenador necesita que el atleta sea visto por un especialista. Hay una red que está en función de tenerlos en óptimas condiciones. También se les brinda, por ejemplo, radiología en temas de imágenes para descartar alguna lesión o bien confirmarle si necesita alguna cirugía. También tenemos formación integral para el atleta. Ya sea que quiera aplicar a una beca, hay una dirección de formación académica dentro de CDAG y comité olímpico que les ayuda a gestionar esto, ya sea a nivel primario, diversificado o también universitario. Y hay talleres de plan de vida, le llamamos nosotros, que son talleres que se dan con valores, tenemos temas diversos. Tenemos un lema, digamos, no escrito, pero que también son campeones en el deporte y campeones en la vida porque sabemos que al final lo que se busca es que sean buenos ciudadanos. El trabajo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala del Comité Olímpico en conjunto con las federaciones y asociaciones es importante para poder proponer a estos atletas. Sin duda el trabajo de las federaciones es fundamental y de las asociaciones, por supuesto, para tener ese trabajo en conjunto. Nosotros pues ayudamos a que ellos tengan ciertos servicios, digamos, también es conocido el de la unidad de medicina, por ejemplo, los centros nacionales de acondicionamiento que están a disposición de estos atletas también. ¿Actualmente cuántos atletas pertenecen a este plan de retención de talentos? Bueno, actualmente tenemos más de 550 atletas, pues los más avanzados regularmente son los que transitan de nuestro programa al programa de retención del Comité Olímpico. Recientemente tuvimos la participación, grata participación, de muchos de los atletas nuestros en Cali, en los Juegos Panamericanos Junior, que nos sirvieron muchísimo como un medidor porque no había una competencia direccionada a estos atletas. Los que fueron medallistas pues ya optaron para pertenecer al programa de retención del Comité Olímpico y entonces se va dando eso que decías, ese trabajo en equipo institucional e interinstitucionalmente CDAG con Comité Olímpico. También conozco a otros atletas como José Ortiz, que fue a los Juegos Olímpicos, que venía de ese plan de retención de talentos de CAG, pasando también al plan de retención del Comité Olímpico. Este es un proceso en el cual los atletas están muy bien apoyados. Sí, definitivamente el ejemplo que pones junto también con José Calel, que fueron los dos juveniles, digámosle así, que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, ellos estaban todavía en el programa de retención de CDAG, chicos muy buenos que los conocemos, dieron el salto, o sea, clasificaron de una vez a Juegos Olímpicos y eso también les dio la oportunidad de estar ahora en el programa de retención de talento del Comité Olímpico Guatemalteco. Es lo que se busca, esa transición de que cuando ellos están, tenemos atletas desde los 10, 11 años, que son atletas, por ejemplo, de gimnasia, que entran más temprano al deporte, hasta más o menos los 23 años, cuando ellos ya se vuelven atletas de la categoría mayor. Hay algunos deportes que se vuelven antes, pero es una satisfacción también verlos crecer e ir transitando en las diferentes líneas para que se vuelvan los referentes del deporte guatemalteco. Terminando esta entrevista, Mauricio, el otro programa, el de campamentos, fogueos y competencias, también eso le ayuda al crecimiento de ellos ya iniciando sus carreras participando en eventos importantes. Este programa, el cual está en función de lo que bien decís, que son las competencias internacionales, sobre todo campamentos y fogueos, y ellos cuando ya son preseleccionados, seleccionados junior o juveniles, van a diferentes eventos. Entonces esto, pues obviamente las federaciones y asociaciones lo cubren en su mayoría, pero hay por ahí también un disponible para que ellos vayan a más competencias, tengan ese rosa internacional que les permita cuando se integren ya a la categoría mayor, tener ese bagaje que dan las competencias. Entonces, nos hemos dado cuenta desde el primer viaje, digamos, una persona que es su primer viaje y lo que tiene es la experiencia de viajar y después quitarse los nervios, hasta como bien decías, atletas que han calificado ya a los Juegos Olímpicos. Entonces, ese aporte, pues buscamos que lo aprovechen de buena manera para que los atletas también se sientan motivados, ¿verdad? A veces los atletas están entrenando, entrenando y una competencia les da ese sabor de decir, bueno, mi entreno me va a llevar a competir y sobre todo a representar a Guatemala. Mauricio, queremos agradecerte por esta información que nos has dado tan valiosa y a seguir adelante con ese apoyo a los atletas nacionales. No, Alan, gracias por invitarme y también pues hacer un llamado a los atletas, ¿verdad? Que sigan esmerándose, siendo perseverantes, que pues las instituciones están también para apoyarlos y para apoyar a sus federaciones y asociaciones a que sigan en ese transitar y es una satisfacción cuando ellos ya llegan al alto rendimiento, son más conocidos y uno tiene la oportunidad de verlos y pues saber que tienen todo un proceso y que se cumplió el sueño de ellos que es representar a nuestro país. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por haber estado en Pasión por Guatemala TV. Nosotros los invitamos a que puedan federarse en cualquiera de las 46 disciplinas deportivas que se practican en nuestro país. Todos tenemos talentos que pueden ser descubiertos en el entorno adecuado. En Guatemala, practicar deporte es muy accesible para la población. Decidir integrar una asociación o federación deportiva te abre las puertas a un nuevo mundo de experiencias, donde encontrarás un lugar para aprender a desarrollar tu fuerza, tu resistencia o tu agilidad. A través del Deporte Federado, tendrás la oportunidad de sumergirte en el conocimiento de la disciplina que te apasiona y explorar tus límites mentales y físicos. Siempre con el apoyo de entrenadores de alto nivel y atención médica especializada para que alcances tu mejor desarrollo. Celebra los pequeños avances y las grandes conquistas mientras disfrutas de los incontables beneficios de la actividad física. Un sistema inmunológico más fuerte, un peso saludable, un sistema cardiovascular más sano, ser más flexibles, ágiles y fuertes. Te invitamos a formar parte del Deporte Federado con 46 disciplinas deportivas a tu disposición. Visita nuestra página de internet www.cdag.com.gt donde encontrarás la información necesaria para federarte. Sé la mejor versión de ti con el apoyo del Deporte Federado. Les damos las gracias por habernos acompañado en Pasión por Guatemala TV. Hoy, un programa interesante, majo, conocer esas oportunidades que reciben todos los atletas guatemaltecos, incluyendo los que inician su carrera deportiva. Así está, Lanzón. Esas oportunidades que logran que los atletas cumplan las metas que se propongan. Lo vemos ahora con Yasuri Palacios siendo campeona centroamericana de marcha. Si quieren seguir conociendo más historias como esta y más información sobre el deporte, los invitamos a que no se pierdan Pasión por Guatemala TV. Siempre es un gusto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!